¡Suscríbete al canal! Ahora, algunos aquí se han puesto a investigar por su cuenta y tienen algunas cosas que decir y demás para aportar a la charla. Entonces, cuando alguien quiere intervenir primero, puede levantar la manito, el icono de la mano para comenzar a hablar. Entonces, en el tema de React Native funciona así. La diferencia entre React Native y Flutter básicamente es el bridge. Partamos por eso. No sé si todos tienen conocimiento de cómo funciona React Native. No, por favor, explica ese tema del bridge para que todos entendamos. Ya, la estructura básica de React Native, o sea, la arquitectura en que se basa, digamos, y cómo funciona, es algo que se llama bridge, que en inglés y en español se llama puente. Ese bridge que desarrollaron los de Facebook es como que el componente más importante y por el cual se puede mandar, ejecutar, digamos, componentes nativos desde Javascript. Ese bridge lo que hace es agarrar tu código Javascript y lo manda, digamos, a ese código Javascript que nosotros desarrollamos, se lo mandamos al bridge a través de React Native y ese bridge dispara, digamos, los componentes nativos tanto en Android como sus equivalentes en iOS. ¿Te explico? Entonces, básicamente nosotros tenemos, no hay una compilación nativa, o sea, hay que entender eso. Cuando nosotros sacamos o exportamos nuestra aplicación de Javascript, digamos, perdón, de React Native a producción, cuando exportamos los proyectos en Android o iOS, no compilamos a native. Nosotros utilizamos el bridge, que básicamente, digamos, que nuestro servidor sigue corriendo en el celular, digamos, y el código Javascript se manda a partir del bridge, y el bridge le dice a los componentes en Android o en iOS qué es lo que tienen que mostrar, porque ellos tienen como que semejanza. Entonces, yo utilizo un flat list, digamos, en React Native, tiene su equivalente en Android, no sé cuál será. Entonces, pasa por el bridge, por el puente, reconoce ese patrón, le dice, mostrate tal cosa en Android, mostrate tal cosa en iOS. O sea, eso es lo que permite, digamos, que a partir del código Javascript, que es uno solo, pase por el bridge y se dispare tanto Android o iOS. O sea, ese es como que el núcleo principal de React Native. Esa es la gran diferencia que hay con Flutter. En el caso de Flutter, no hay un bridge, se hace compilación a código nativo. Entonces, vos tenés tu proyecto, digamos, tu código, tus widgets, que ellos le denominan widgets. Lo que nosotros conocemos como componentes en React Native son widgets para ellos, y colocaron ese nombre. Entonces, cada widget de ellos, vamos a volver al mismo ejemplo, un flat list, por ejemplo, o una list, se compila a código nativo. No hay ese bridge. Se dispara directamente a un código nativo, se crea directamente a un código nativo, y eso es lo que nosotros obtenemos cuando vamos a lanzar una aplicación a producción. Eso en cuanto a funcionamiento. Esa es la, hasta donde yo sé, la diferencia primordial entre las dos tecnologías. Ahora, eso en cuanto a un aspecto técnico. Yo, cuando he leído de Flutter el año pasado, y estaba considerando utilizar Flutter, cuando ya desarrollo, digamos, la mayoría de nosotros que ya estamos más de 3, 4 años, no consideras solamente, digamos, el tema técnico en esencia, o para aprender una tecnología, si no, si no consideras un montón de cosas, como por ejemplo, el soporte que tiene, la madurez de la tecnología, la comunidad que está por detrás Flutter, por detrás está Google, y la referencia más grande que ahorita tenemos es Alibaba. O sea, Alibaba es una aplicación como, es el Amazon de China, el Amazon de China que está hecho en Flutter, hasta donde sale en su página. Y Ragnative, pues tiene mucho más tiempo, tiene mucho, es una tecnología mucho más madura. Tenemos Instagram, tenemos Facebook Ads, tenemos NINN aplicaciones que ya están hechas. Tenemos un montón de componentes, tenemos muchas soluciones hechas en Ragnative. Entonces yo, en ese lado, por ese aspecto, aparte de la tecnología, me voy un poquito más por Ragnative. Entonces, otra cosa que, otra cosa que yo veo es a nivel de empleo. Por ejemplo, si yo quiero aprender una tecnología, me gustaría también que la tecnología que vaya a aprender, me vaya a brindar ciertos beneficios económicos. Si un tipo aprende Haskell, se mata aprendiendo Haskell, escala, ese tipo de tecnología, digamos, va a recibir un buen pago por su aprendizaje. O sea, todo lo que estás aprendiendo, vas a tener una retribución a mediano plazo, ¿verdad? Si, por ejemplo, vos entras a un sitio, y esto es para que lo comparen y lo vean. Por ejemplo, yo entré a un sitio que se llama Remoteio, Remoteio, creo que es básicamente que es un sitio donde hay publicaciones de posiciones de desarrollo con respecto a ciertas tecnologías. Y vos buscas Ragnative, y hay un montón de trabajo para Ragnative, ¿verdad? En el extranjero, en Estados Unidos, donde sea. Pero Flutter es muy poco, o sea, muy poco los trabajos que yo pille para Flutter de forma remota. Entonces yo, todo ese tipo de cosas como que Flutter todavía no es tan maduro. Entonces me hacen, a mí personalmente, de cantarme por el momento a Ragnative. Esa es mi posición por el momento. Sobre Flutter, también hay que recordar que salió el 2018. O sea, estamos hablando de que Flutter sale el 2018 en el Google I.O., o sea, oficialmente. Y ya tenemos a Ragnative que es desde el 2015. Entonces, obviamente, digamos, va a haber un, o sea, mientras la tecnología sea más vieja, va a haber más trabajo, más empleo. En cambio, con Flutter, como es una tecnología nueva, no le están, no le están tomando mucho. Obviamente, digamos, es una tecnología que ya tiene, recién va a tener, ¿cuánto? Dos años. Así que, también eso hay que, hay que considerar en el tema de, de, de todo esto. O sea, no te vas a meter a una tecnología nueva, este, como te digo, para conseguir empleo, sino para, yo lo creo más para aprender un poco de, de lo que se viene. O más o menos, como va el mambo del desarrollo móvil ahí. Una de las cosas de por qué, y esto de acá lo estábamos hablando con un, con un senior de, de Mercado Libre. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Que los millennials, bueno, desde la generación millennial y la siguiente, quiere todo rápido. Y las empresas igual, o sea, las empresas lo quieren todo rápido. Entonces, hacer, por ejemplo, una, una aplicación hecha en Java nativamente con, para Android, tardas más que utilizando, utilizando Kotlin, utilizando React Native. Entonces, y, y lo que él decía era que los millennials no quieren aprender la parte, la parte interna. O sea, de cómo funcionan las cosas, sino que quieren hacerlo para allá. Y eso lo he visto igual en, este, en desarrollos de afuera, sobre todo en los, en los hindú, donde lo único que hacen es jalar, este, librerías. Nada más, o sea, jalan, 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 librería, y ya está la aplicación. O sea, a ellos no les importa que, que, cómo funciona por debajo. Y lo que tenemos nosotros es la ventaja de que nosotros tenemos el concepto de ciencia de la computación. Y sabemos cómo funciona por dentro. O sea, por lo menos podemos entender un poco el, el hecho de, de, de entender cómo, cómo más o menos, es el mambo de esa librería, o es el mambo de esa librería. Y, y decir, ah, ya, esto funciona así, entonces ya más o menos, entonces sé cómo, cómo, cómo voy a moverme con esto. Entonces, yo creo que es una ventaja y una desventaja esto de, de tener, este, lenguajes de muy alto nivel a, a estas alturas. Porque te terminás olvidando muchas veces los, este, las cosas que hay por debajo, y, y mandas el rendimiento a un segundo plano. Ah, somos viejos, somos viejos. Somos viejos, pero esas cosas son una ventaja, por cierto. O sea, porque vos, o sea, ya qué, qué, qué es lo que he visto normalmente ahora. He visto, por ejemplo, cursos donde te dicen, en un mes aprendes, este, JavaScript, y sos, y, 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 y podés trabajar en Google, podés trabajar en Facebook y demás. Y lo único que te enseñan es nada. O sea, ¿dónde están los conceptos de ciencias de la computación? ¿Dónde están los conceptos de compiladores, programación orientada a objetos? Todas esas cosas te ayudan a entender mejor los lenguajes de muy alto nivel. A estas alturas. Entonces vamos a pasarnos al siguiente punto. Que es un tema que me gustó cuando lo sugirieron. Pero quizá el que lo sugirió, si está aquí, después pueda explicar un poco mejor a qué se refería. Pero al menos lo que estaba descrito en el formulario del tema era hablar sobre el desestrés. Sobre qué pasa cuando vos estás como programador, estás programando todo el tiempo. Y te atorás en un problema y te enfrascas en eso y no sabes qué hacer y no puedes avanzar. Entonces me imagino que es una situación que les pasa a todos. Y que cada uno tendrá su punto de vista. No, en realidad, a ver, es como la otra vez creo que estábamos hablando de este mismo tema relacionado a esto. Esto va, conlleva al tipo de empresa en el que estés trabajando. Por ejemplo, en una empresa pequeña hay temporadas donde tu estrés es alto, ¿entendés? Pero hay temporadas también donde, ok, estás libre. Incluso el dueño de la compañía, como es pequeña, te puede decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a comer churrasco. No trabajemos ya. Se puede dar ese lujo. O por último, solo hoy día, ¿sabes qué? ¿Quieres irte a las cuatro? ¿Cumpliste con tu tarea? Guau, vimos que sacamos un producto. Ok, ¿sabes qué? Andate, tenés el mediodía libre. Pero otra cosa es en empresas grandes. Donde todo mundo te quiere, una, patear el nido. Y otra, ¿por qué este así? ¿Por qué este así? Donde ya hay un jefe ahí encargado de tu área, ni siquiera de la empresa. De tu área, nomás, porque ya es grande la empresa. Donde ya tenés que dar el ejemplo, digamos. Donde te dicen, no, no, ¿sabes qué? Vos me trabajas las seis horas, porque si no me trabajas las seis horas, el de al lado se me va a quejar y se me va a armar todo un arboroto. Entonces, eso de trabajar sí o sí tus horas obligatorias, es nada más su forma de organizarlos a todos y que todos estén acorde a un horario establecido y que sigan reglas. Es como que, a ver, aquí mando yo, digamos, ¿entendés? Y me van a cumplir las reglas. Entonces, es una forma de eso. Pero que, lamentablemente, en empresas pequeñas, vos te podés dar ese lujo. A mí, por ejemplo, yo muchas veces acabo mis tareas. Ok, y me voy, digamos, ¿no? Listo, ya. Después de que me tiré, si querés verlo, así como veis que me daban las tareas a las cinco de la tarde y yo la acabé, en vez de salirme a las cinco o seis de la tarde, me acabé saliendo a las once de la noche, diez de la noche, por ejemplo. Bueno, pues, al otro día me puedo dar el lujo, señor Javier, por favor. O quien sea tu jefe, ahí voy a liar tarde, o mañana me da la tarde libre. Y te lo da sin motivo, porque sabes que vos estás rindiendo. Entonces, ese es un tema bien relativo, si quieren verlo. Pero el tema de poner horario es nada más una cultura que se ha creado para decir, aquí mando yo, se respetan las reglas, y todos estamos bajo la misma regla. Bueno, una de las cosas que hago para desestresarme, va a sonar tonto, pero a mí me funciona. ¿Qué pasa, Rido? Lo que hago es entrar a Facebook, busco entre los comentarios una persona que haya comentado bien, y me empiezo a desquitar. Y es interesante cómo responden las otras personas, pero es una forma en la que me desahogo de mi rabia, de la ira o de la impotencia, no poder surgir un problema. Ok. Entonces, sabemos que te gusta pelear por redes sociales, entonces. Sí. En mis tiempos libres soy un troll. Ok. Pero más que todo con personas desconocidas, me imagino. Sí, con personas desconocidas. Es interesante cómo se crea una distinción cuando tú pones argumentos contrarios a los que ellos escriben. Justo esta semana, yo usualmente lo que hacía antes, o sea, cuando me quedaba programando poner hasta las 3, 3 de la mañana, hay esos momentos en los que botas y no te sale. Y no te sale. Y a esa hora, pues, no puedes salir. No hay como que hagas otra cosa. Entonces, prácticamente hago la de Ashley, digamos. Es comer. Comer y comer, ¿no? Y en mi caso, yo me doy una vuelta, sí o sí, por la casa, por el sofá, me voy, me tiro por ahí, digamos. Pero el día siguiente, en mi caso, yo sí o sí tengo que echarle una trotada. Porque ahí sí o sí siento que boto el desestrés, empiezo a sudar, mi mente se libera, como que oxigeno más y vuelvo, y otra vuelta a la silla, digamos. Al menos hasta ahorita me ha solucionado. Pero en esta cuarentena, no puedo hacer eso. Y ahí ya me quedo, me quedo en shock, digamos, le doy vuelta a mi casa, pero no es lo mismo, digamos. El tema que ganó fue igual un tema relacionado con el tema de software, el cual es, ¿cómo se encuentra la industria de software a día de hoy, actualmente, en lo que estamos viviendo? Como todos saben, estamos viviendo en el tema de la pandemia. Entonces, hay que ver, hay que comenzar a analizar cómo se está viendo este tema de la industria de software y las industrias que están basadas en tecnología. Sí. Bueno, a ver, yo lo que veo acá en la industria de software, yo veo que estamos mejor que antes. O sea, a pesar de que se puede decir que estamos mejor, mejor, pero no es, no como deberíamos estar. Porque, o sea, mucha, o sea, yo creo que el problema acá que hubo durante un buen tiempo fue la fuga de cerebro, que normalmente fue como que varios buenos desarrolladores anteriores a nosotros se fueron, o sea, se fueron a otros países y no van a volver. Colombia. O sea, obviamente fue por la razón de que acá no había industria. Y, por ejemplo, esta pandemia lo que va a hacer es que consideren las empresas pasarse a todo lo que es digital. O sea, hay muchas empresas que quedaron fuera de todo el mercado porque alguna vez se les dijo seguramente, necesitan, necesitan un sistema, necesitan una aplicación y ellos no hicieron caso, pensando que las cosas no iban a cambiar. Y de ahora en adelante ya las cosas igual van a cambiar bastante. Yo creo que va a haber más demanda, pero no va a ser de acá a unos meses. Yo creo que va a ser a finales de año que va a haber una demanda altísima para desarrollo. Y ahí entra lo que es ofrecer servicios como tal. O sea, generar plataformas para tratar de hacer este, para tratar de captar clientes. O sea, no venderles un software como tal. Porque eso ya, incluso ya muchas empresas han descartado eso. O sea, de venderles el código fuente o de venderles un software como tal. O sea, ahora lo que hacen es venderles los servicios. Y lo hacen por suscripción mensual, que prácticamente eso te genera, te genera dinero mensualmente para por lo menos pagar a tus desarrolladores. Entonces yo creo que a lo que Bolivia, digamos, en cuestión de software, deberíamos tender como país de tercer mundo, es entregar servicios para afuera. Y obviamente también pensarlos para acá, pero más que todo trabajarlos para que sean servicios hacia afuera. Quería comentar dos cosas curiosas que me pasaron. Curiosamente, en esta cuarentena, sin pedirlo, me llegaron dos propuestas, digamos. De una persona que quería hacer una aplicación. Bueno, dos personas que querían hacer aplicaciones. La primera me dijo que quería saber cuánto costaba hacer una aplicación. Y yo le dije que necesitaba saber más o menos de qué era. Y me visteo así, de una, no sé, falta de confianza, no sé. La segunda persona, le hice dos propuestas y cada vez iba pidiendo más. Pero cada propuesta que le hacía, me decía, y no le puede bajar un poquito, y no le puede bajar un poquito, que no sé qué. Entonces yo creo que también a la gente aquí en Santa Cruz, le hace falta una cultura de más o menos, no sé, más o menos, no saber de aplicaciones. O no sé, comprender, o no sé, o qué, o una parte de comunicación de ambos, digamos, de los que no saben sobre nosotros. ¿Qué opinan ustedes en ese aspecto, digamos? Porque los dos clientes eran como que querían, pero no, sí, pero no, digamos. ¿Qué opinan al respecto? Hay un problema ahí que no lo hemos visto. Es que no nos enseñan a vender. No nos enseñan a vender. Ese es uno de los problemas. O sea, si de verdad querés ser, o sea, si de verdad querés invertir y sos ingeniero en el sistema, te va a costar un poco vender, porque no te han enseñado ese skill y es muy probable que no lo tengas muy pulido. Aquí, mira, en Santa Cruz, y esto lo sé porque yo lo he vivido, es que la mayoría de los que son jefes de empresas de desarrollo de software, o sea, de las bisque startups, son marqueteros. O sea, y son los marqueteros que van y se la charlan al tipo, le prometen el cielo y la tierra y el fregado sos vos porque los, o sea, porque el tipo no sabe planificación de proyectos. El tipo no sabe cómo manejar un equipo. El tipo solamente va a ir, se la va a charlar y le va a decir, va a quedar lindo tu software, va a quedar linda tu aplicación, pero, puta, el tipo ya está haciendo, ya está haciendo plata y nosotros no. Pero los fregados obviamente son los, es el equipo que va a ir y se la va a bancar todas las cosas que diga el cliente. Entonces, yo creo que ese es otro tema igual de que tenemos que aprender un poco de marketing porque tenemos que saber vender y tenemos que saber vendernos igual. ¡Gracias!